Hola que tal, son ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para ayudarlos a sacar el tablero nuevo de el dragón infernico de la perdición El Doom Dragon Y también, bueno, ahorita no hay gemas por invocarlo Pero lo más probable es que si salga unas cuantas gemitas Casi siempre dan 100 gemas por invocarlo 3 veces Lo van a poder sacar en un solo duelo Pero bueno, hoy les voy a mostrar dos decks Desgraciadamente ya nos nerfearon el de sincronía Por lo tanto ya no podemos hacer el ciclo infinito Vamos a regresar a la vieja confiable Este es de los decks más baratos Ya que casi todo sale ya sea de farmeos o del cambio a cartas Entonces lo esencial es el chamán que es del cambio a cartas Este te ayudará a sacar un mono desde el cementerio por turno Y ya con eso podemos hacer nuestro sincron Necesitaremos la estatua guardiana Esta es para dárselo al oponente Y que nos esté regresando a nuestro Infernity Doom Dragon Este también es del cambio a cartas También necesitaremos la caja mística Esta te la da, según recuerdo, Yami Yugi Creo que también te la da Arcana, no me acuerdo Pero bueno, es recompensa Y las cartas que sí vamos a necesitar Que son de algunas cajitas Es reciclar No creo si vienen a una estructura, no Clash of Wings Esta es la única carta Es importante para las personas que quieran Estar sacando tableros Es muy buena Y la última carta es el Regreso Doloroso Esta... no me acuerdo tampoco En Doris Estándares, vale Es muy fácil sacar entonces Esta sí es muy sencillo Necesitamos dos copias Va, entonces sí, la única carta que realmente es de caja Es reciclar, que es de Clash of Wings Y bueno, las cartas que ya conocen De Tornado Localizado Y la Lágrima Gracil O el Intercambio de Regalos Cualquiera de las dos Para darle el Tornado Localizado A nuestro oponente Todo lo demás, como ven Son puras cartas de robo Las que ustedes tengan No necesitan una carta exactamente Lo más sencillo Es la Jarra de Codicia Y también el Legado de Yata Ya que son ya sea de Tickets O del Cambio de Cartas Entonces Todo lo demás Todo lo que tengan Que sea de robo Lo pueden usar Y las últimas dos cartas No las especifique Por el hecho de que pueden cambiarlo ustedes Vamos a necesitar un monstruo de tipo demonio Que es el que vamos a estar reviviendo Yo aquí estoy poniendo a la bestia de Talwar Ustedes pueden usar el que ustedes quieran También no necesita ser de nivel 6 necesariamente Puede ser de nivel 5 Puede ser de nivel 4 También podría ser de nivel 7 incluso Acuérdense que el chamán puede invocar desde la mano Así que no hay tanto problema De hecho incluso Si no tienen un monstruo demonio O si no tienen a un cantante de oscuridad De cualquier nivel Pueden usar la habilidad Que nos da Kiryu De dragón perdición Y vengativo Y ya con eso Nos da en nuestro deck Tanto un dragón infernico En nuestro extra deck Como en el deck Dos de los vengadores Que es un monstruo de una estrella Y es de tipo oscuridad Ya con eso nada más necesitarías poner Un monstruo tipo demonio Que sea de nivel 7 Y listo Pero bueno Yo lo prefiero así Porque así no tenemos cartas invasivas Dos cartas extras Que te pueden estar estorbando Además que pues bueno El mismo evento Y el mismo Kiryu Nos regalan El dragón infernico de la perdición Así que pues bueno Mejor usamos Un mono Y un monstruo Cantante De oscuridad Para poder hacer el sincrono Vale Entonces simplemente Que estos dos te den 8 Y listo Puedes cambiarlos Por los que tú quieras Entonces Vámonos al deck Digo Vámonos al duelo Y luego Vámonos al segundo deck Aquí Lo que yo le recomiendo Ya sea Contra Weevul Porque no tiene ninguna Carta de magia O trampa Entonces fácilmente Le puedes entregar El tornado localizado Aunque salga hasta el último O también Enfrentarte a Thea Ya que es la que tiene Menos puntos de ataque Thea llega hasta 1000 de ataque Pero bueno Weevul Me voy a enfrentar a él Porque es el que tengo Más llaves Entonces Nivel 10 Es lo más sencillo Para el otro deck Si le recomiendo Más Contra Thea Vale Vamos Segundo También para robar Un poco más Ah Algo que se me olvidó La habilidad Si están usando Así como yo Sin habilidad Les recomiendo poner mejor Un robar sentido Algo Por ejemplo Robar sentido Tierra Para poder Este Sacar rápidamente Un mono Y así no morir Pero bueno Eso es en caso de Invocamos a este weevul Activamos efectos Simplemente para que vea Que tengo 1000% de defensa Y robamos Hasta robar todo Vale Vamos a poner el que no Seguimos robando Ya tenemos El shaman Vamos a robar todo Como dije El fragmento La verdad es que No importa mucho Pero bueno Voy a regresar la caja Para seguir robando Esto puede ser sustituido Por cualquier Carta de robo Que tengan Lágrima gracil Perfecto Robamos doble carta Lágrima gracil Le damos el tornado Dos cartas Boca abajo Para poder robar Escar abajo Según yo No se va A estrellar Entonces Lo dejamos así Así No se estrella Es lo bueno Significamos Robamos carta Robamos carta Vamos a poner reciclar Y creo que con La buena admin Ya terminaríamos Pero me hace falta Invocar todavía Este voy otra vez Así que Mejor buena admin No Mejor lo dejamos así Y aunque sea Un poquito más lento Pues defecto Vale Jarra Todavía no Leo al yata Este sí Invocamos de manera Normal Ya podemos invocar Al otro wey Esto lo podemos hacer De una vez Si queremos Nada más Para quitarnos Lo de la mano Y también podemos Ya empezar a usar Esta carta De hecho Sí Para ya tenerla Al fondo del deck Vale La usamos La única carta Que tenemos de mono Es el escarabajo Que habíamos tirado antes Y terminamos turno Va Vale Entonces Ahora sí El siguiente turno Empieza todo Draw Caja mística Efecto de reciclar Con esto No se nos acaba El deck Regresamos El regreso doloroso Ahora sí Caja mística Le quitamos El que sea Le damos Posición de este wey Boom Y Vamos a hacer esto Escalabajo Ojo Nunca usen Esta carta Mientras tengan A los dos monos En el cementerio Eso quiere decir Yo ahorita lo voy a hacer Un poco Al revés Como lo tenía pensado Pero bueno No importa Lo que vamos a hacer es esto Escalabajo Sincro Con este wey Boom Como tengo que usarlo Ya ahorita Bueno Ahí está la animación Vale Como tengo que usar Esta carta Ahorita Para poderla regresar Después Y que no se me acabe El deck Lo que voy a hacer Es de una vez Activar el efecto Del shaman Quitándome al monstruo Demonio Del cementerio Y ahora si Está obligado A escoger Al escarabajo Esto es que vas a tener Que hacer todos los turnos Como este es el monstruo Más poderoso Este es el que va a regresar Estos dos pues No les interesa Porque pues tienen Dos mil trescientos Y no un poquito menos Entonces vale Terminamos turno El escarabajo Se regresa a nuestra mano Vale Está tu guardiana Boom Tanto se vuelve a poner Boca abajo Y robamos Otra vez El regreso doloroso Reciclar Le ponemos que si Regresamos El regreso doloroso Y empezamos Con eso otra vez Pues primero Invocamos a este Luego Hacemos nuestro Sincro Pum Pum Dragón infernico Luego Revivimos Al otro mono Para que no nos lo regrese El deck Digo no nos lo regrese La mano Y luego Activamos el regreso doloroso Y así está obligado Siempre a regresarnos A este Va Entonces Una vez explicando eso Ahora si Es todo lo mismo Todos los turnos Así que voy a acelerar Un poco El video Para que no se tengan que Chutar Las tantas invocaciones Que vamos a hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Turno 50 Último turno Aquí ya no importa Si reciclo o no reciclo Da igual Este Lo que sigue Se me dio a mencionar Lo de reciclar Pagas 300 Entonces Si quieres ponerle Mariquita O si quieres ponerle Deseo solemne Está bien Por eso es que yo uso Lágrima Gracil Para aumentar El punto de subida Y no necesitarla Pero bueno Vamos a hacer esto Ya es último turno Aquí pueden hacer Lo que ustedes quieran Después de esto Sale empate Entonces Si lo quieren dejar así Está bien Si no pueden atacar Vale Yo voy a atacar Seguramente Porque puedo destruirlo Batalla Y Vale Pero así Como dije Esto Es de todas maneras Lo mismo Si lo dejas pasar O no Te cuentan todas las invocaciones Si ganas O pasen empate Vale Entonces Ya con esto Van a conseguir Alrededor de Entre 17 A 20 invocaciones Si no mal recuerdo Lo van a tener que hacer Unas 5 o 6 veces Este duel Precisamente Ya con desincronía Pues ya no tenemos Tantas veces Pero también tenemos Otro deck Que de hecho Fue original De Jiria Games Les dejaré El enlace En la descripción Por si lo quieren ver Y también Ahorita será Aparece en la parte Izquierda El deck Que él está usando La razón por la que No usé Ese deck En lugar de El otro Es porque este deck Si es un poquito Más caro De hecho yo ahorita Lo estoy haciendo Más barato De lo que lo presentó Jiria Games Y aún así Necesitamos cartas Muy específicas Necesitamos Desincronía Si o si Lo malo es que Como está limitado No podemos hacer lo mismo Que con el truco De reciclar De usar uno en turno Reciclar el otro Y luego usar Uno y el otro Entonces como está limitado A uno Tenemos que idearnosla Y a Jiria Games Se le ocurrió La buena idea De usar El gato mágico Esta es una nueva carta Que da La carne oscura Por subirla De nivel Esta puede regresar Una carta De magia Desde el cementerio Al tope Del deck Siempre y cuando Se haya usado Para la invocación De sincronía De un monstruo De tipo Lanzador de conjuros Entonces Por eso es que Vamos a usar La cirugía De ADN Para cambiar A todos los monos A que sean Tipo lanzador de conjuros Y que Aunque saquemos Un monstruo Tipo dragón En realidad Sea un lanzador De conjuros Y así El gatómico Puede usar su efecto Y regresar La carta De desincronía Ya con esto El deck Ya se vuelve Equivalente A lo que usamos Nosotros De que cada turno Podríamos hacer Desincronía Y luego volver a hacer La sincronía Y bla bla Pero También lo que podremos Hacer Es robarla ¿Cómo podemos robarla? Bueno Aquí es donde viene Otra carta De una cajita Lástima que yo no la tengo Por eso es que Tampoco la estoy mostrando Porque no pienso Gastar Nada más para sacar A este wey Pero en caso que se lo tengan Está bien Viene en Feature Horizon Y es una carta Que te permite Robar en el momento Que la usas Para una sincronía Básicamente El mismo efecto Que la gata Pero No te especifica Exactamente Un tipo de mono Entonces Esta carta Equipo de afinación Este puede ser tratada Como monstruo de nivel 1 O monstruo de nivel 2 Cuando se usa Para sincronía Y cuando es mandada Al cementerio Para la invocación Por sincronía Robas una carta Y lo bueno Es que La cadena Favorece Este combo Porque la cadena Pone primero a este Y luego a la gata Eso quiere decir Que primero se resuelve La gata Y luego se resuelve El equipo de afinación Entonces Primero se regresa La carta mágica Y luego la robas Entonces ya con eso Podemos hacer Todo el ciclo En el mismo turno Y con eso Podemos hacer 100 invocaciones En un solo turno Vale Pero que también necesitamos Si se fijan Tanto la gata Como este Apenas son nivel 2 Y necesitamos Nivel 8 Entonces necesitamos Un monstruo Cantante De nivel 4 Y aquí es donde Se complica Un poco más Ya que no existen Tantos monstruos De nivel 4 Cantante Además que el monstruo De dragón infernico Te pide Si o si Un monstruo De oscuridad Y creo que Lo único que existe Es un monstruo Black wings Porque todos los demás Que vean De nivel 4 Cantante O no pueden ser invocados De manera especial Eso quiere decir No puede ser invocado Por desincronía O necesitan Algo específico En el campo Para poder hacer eso Entonces lo que a mi Se me ocurrió Para hacerlo un poco Más barato Porque tampoco tenía El monstruo Black wing Dije ¿Sabes qué? Voy a poner El ángel trompetista Que viene en la misma Caja Que el equipo De afinación Entonces seguramente Vas a sacar Los dos cartas Si es que te interesa Armarte este deck Y aparte Poner el Transplante De ADN Ya con esto Podemos decir Oscuridad Y listo Cambiamos nuestro Atributo A Oscuridad Y ahora si Podemos hacer Nuestra sincronía De el dragón infernico Y bueno Esto fue mi forma De hacerlo un poquito Más barato Pero no nada más eso Sino que también Necesitamos Alguna carta Defensiva Que le baje Puntos de ataque A nuestro oponente ¿Por qué? Porque tanto el monstruo De equipo de afinación Como la gata Tienen muy poco Ataque y defensa Por lo tanto Aún cuando nos enfrentemos A Thea Que a lo mucho Llega a 1000 de ataque Aún así Con 1000 Nos puede pasar A cualquiera de los dos Ponemos Ya sea Paredes de irrupción Ya sea Globos maravillosos Para poderle quitar Un poco de ataque Bla 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 Igual Si tienes alguna forma De invocar Ya sea la gata O el equipo de afinación De manera especial Y luego el otro Lo invocas de manera normal Y ya con eso Haces tu sincro También lo puedes hacer Y bueno Todo lo demás del deck Ya son puras cartas De robo Él usa El motor De los gusanos Para poder robar Yo lo quise hacer Un poquito más barato Porque yo sé Porque yo sé Que no todos Tienen gusanos Puse Arobruja Jazmín Y también Los jardines De arobru Para poder Ir sacando Y poder aumentar Puntos de vida Ya con eso No necesitas Tener una carta Destructiva Para tus monstruos Que es la última Carta que tal vez No conozcan En su deck ¿Por qué no necesitamos Una carta destructiva? Porque simplemente Jazmín No va a tener Más de 600 de ataque 100 o 600 Entonces En tu turno Puedes cambiar La moda de ataque Seguramente tu oponente Te va a atacar Te va a hacer un poco de daño Pero como ya te ha sido Incrementando todos los turnos Gracias al jardín de arobru No hay ningún problema No te va a matar Y ya en el siguiente turno Ya empiezas a invocar A todos los monos Y bueno Obviamente eso es cuando Ya tengas tu forma De resistir el daño Con eso es todo El combo sería Pues invocar Por sincronía Usando al equipo de afinación Usando a tu monstruo cantante Nivel 4 Usando a tu gato mágico Sacas A tu dragón infernico Que será Spellcaster Gracias a la cirugía de ADN Y ya con eso Tu De sincronía Se va a regresar Al deck Y con el equipo de afinación Lo vas a robar Entonces Ya con eso Haces de sincronía Se vuelven a invocar Todos al campo Vuelves a hacer sincronía Se invoca este wey Se regresa a través De sincronía Al deck Y lo vuelves a robar Y así sucesivamente Y listo La última carta Que tal vez no conozcan Es la máscara de vestigio Esta simplemente es para Que no se te acabe el deck Pero en realidad No la necesitas Ya para cuando sepas Jugar con el deck Esta carta Ya no la necesitas Ya que vas a poder Manejar bien tu deck Manejar Saber cuando robar Saber cuando no robar Pero por si las dudas Lo ponemos Va Y eso será todo Habilidad Puede usar la que tu quieras Si quieres poner algún Robar sentido Para poderte proteger Pero bueno A ver si Esos son los dos decks Bueno Saben que ustedes quieran Como dije El que yo mostré Es un poco más barato El otro igual es barato Pero Si necesita De más cartas Específicas Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like Si les gustó No olviden de suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Bye bye Chau Chau